¡Aca tú! ¡Aca tú! ¡Hola niños! Aprendamos juntos los colores y dónde podemos encontrarlos. El primer color es el color azul. Azul se escribe con A. Lo podemos encontrar en un libro, una mariposa, un carro, un paraguas. El siguiente color es el color amarillo. Amarillo se escribe con A. Amarillo como el sol, como el maíz, como una estrella, una banana. El siguiente color es el color rojo. Rojo se escribe con R y lo podemos encontrar en una fresa. Una flor. Un vestido. Un tomate. El siguiente color es el color verde. Verde se escribe con B. Y podemos encontrarlo en una rana. Un pepino. Un loro. Un cactus. El siguiente color es el color naranja. Naranja se escribe con N. ¿Qué podemos encontrar de color naranja? Una calabaza. Un balón de básquet. Un pez payaso. Una zanahoria. Bien. Ahora viene el color rosa. Rosa se escribe con R. ¿Qué podemos encontrar de color rosa? Un flamenco. Un caramelo. Un globo. Un cerdo. Ahora viene el color marrón. Marrón. Marrón se escribe con M. ¿Qué podemos encontrar de color marrón? Un tronco. El chocolate. Un oso. El pan. Bien. Otro color es el color morado. Morado se escribe con M. ¿Qué podemos encontrar de color morado? Una uva. Una berenjena. Un bolso. Un sombrero. Muy bien. Ahora, dígámoslo todos juntos. Azul. Amarillo. Rojo. Verde. Naranja. Rosa. Marrón. Y morado. Muy bien. ¡Buen trabajo! No olvides suscribirte. Hola niños. Aprendamos los colores en español y en inglés. ¡Las las las! Comencemos con el color rojo. En español se escribe con R. Rojo. Y en inglés también se escribe con R. Rojo. Ahora tenemos al color azul. Azul en español se escribe con A. Azul. Y en inglés se escribe con B. Rojo. El siguiente color es el color verde. En español se escribe con B. Verde. Pero en inglés se escribe con G. Gris. Ahora tenemos al color amarillo. Amarillo. En español se escribe con A. Amarillo. Y en inglés se escribe con Y. Yellow. El siguiente color es el color marrón. En español se escribe con M. Marrón. Y en inglés se escribe con B. Brown. El siguiente color es el color rosa. Rosa en español se escribe con R. Rosa. Y en inglés se escribe con P. Pink. Ahora tenemos al color naranja. Naranja en español se escribe con N. Naranja. Y en inglés se escribe con O. Orange. Luego tenemos al color morado. Morado. Morado en español se escribe con M. Morado. Y en inglés se escribe con P. Por P. Muy bien. Ahora digámoslos todos juntos. Rojo. Red. Azul. Blue. Verde. Green. Amarillo. Yellow. Marrón. Brown. Rosa. Pink. Naranja. Orange. Y morado. Purple. Muy bien. Buen trabajo. No olvides suscribirte. Suscríbete.